Al servicio Mario Eren, enfrentando a José Sánchez por la primera ronda de Estados Unidos, correspondiente a la novena categoría de circuito tenis. Encuentro que se está disputando en la cancha número 7 del Club El Abierto. Por ahora sin lluvias, sobre todo que se va larga. Es 15.30. Estamos en este primer set, 30 iguales. Doble falta, 30, 40. Segundo servicio. Recuerda que está en la línea de Mario. No, no, ¿por qué hay tanto? Esto es iguales. Gracias. 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 Gracias.